No cover, te cobran la bebida y ya, no cover. De hecho, yo no conozco eventos urbanos tan exitosos aquí. Creo que el evento urbano más exitoso lo hizo Shadow Blow en el Nuri Sanjay. Que reventó eso ahí, reventado. Pero los exponentes urbanos como que no se la juegan haciendo eventos. Por ejemplo, que ellos solos se vayan al Palacio del Deporte. Que un exponente solo se vaya de chabón. Con cover, cobrando la entrada. Con cover, por ejemplo, como lo hizo Shadow Blow ahí en el Nuri Sanjay. Bueno, pues ahora para el día 16 de diciembre, Daddy Yankee se presentará en el Estadio Olímpico acompañado de algunos exponentes urbanos dominicanos. Y ya existe el temor de que no se llene. Pero aquí está Daddy Yankee, la figura principal. Son 60.000 personas. Porque Daddy Yankee reventó eso con telemicro gratis. Sí. Eso se va a llenar, tú, pero... Seguro. Claro. Va Daddy Yankee, creo que ve el alfa. Pico Boche, Jack. No, creo que Mozart no. Creo que va a Vaqueró, entre otros. Ajá. Pero la figura central es Daddy Yankee. La música urbana tiene el poder adquisitivo realmente. O eso de parentes urbanos la gente lo ve donde quiera, gratis. Porque es un problema también. Es que no todo el mundo consume ese tipo de música. Pero también Villacón gratis, ¿verdad? Y toda la dicotina. Free. ¿Y entonces? Y tú pagas tus pesos. Porque Daddy Yankee, les repito, es un súper artista de la música urbana. Ahora son 60.000 personas. Claro, pero tú no puedes comparar la trayectoria de Daddy Yankee con la trayectoria de Daddy Yankee. En vida real, la gente va a ver a Daddy Yankee. ¿Qué hay? Pero llenará el estadio olímpico. Yo pienso que sí. Ajá. Sí, claro. Yo creo que no. Yo entiendo que sí. ¿Por qué, Carla? ¿Por qué? Yo creo que sí. Bueno, porque Daddy Yankee tiene muchísimos seguidores, más los exponentes... Pero seguidores y cuarto. Y con cuarto también, Robert Sánchez. Ay, yo creo que sí. Como tiene sus seguidores Daddy Yankee, también lo tienen, no tanto como él, pero también lo tienen Alfa y los demás que se van a presentar como teloneros. Solamente. Porque así que... Esa es la palabra, telonero. Telonero. Claro. No. Sí, yo no. Déjame ver aquí, tengo la vida telefónica. Si votan la mitad del estadio. O sea, si votan la tarima, adelantad. ¿Qué es lo que? Para 25.000 pesos. Exacto. ¿Aló? ¿Qué hay? No llevan 25.000 pesos. Chipero. Adelante. Aquí está el chipero, mi hermano. Hola, mi amorcito. De la mía, de la mía, de la mía. Carla Cabrera. Te extrañaba, querido. Una voz profesional del micrófono. Te extrañaba, querido. Me hacías falta. Pero si tú me hacías falta, a mí a la cualquiera me puede hacer falta. Tú supiste que Paramba, Paramba, no lo invitaron al concierto con Daddy Yankee. Ajá. Y está en depresión. ¿Y por qué? Porque él dijo que el único artista que Daddy Yankee, aparte del Alfa, era su segundo aquí en República Dominicana, era Paramba. Bueno, Paramba. ¿Quién tiene Paramba pegado? ¿Quién tiene Paramba pegado? ¿Aló? Figuero, buenas tardes. Ella me dio el bolso negro. ¡Adelante, Pascual! ¿Tú sabes que cuál es el empresario que tiene ese evento? No, no sé realmente qué empresa está organizándolo. ¿Por qué? El encargado que tiene ese evento se ve ya la paz en los bolsillos. ¿Tú crees? Y ahora Daddy Yankee que apurina en Colorado de los altistas urbanos de República Dominicana. O sea, ¿tú entiendes que sí, que le va a ir bien, Pascual? Sí, claro, claro, hermano. Los jóvenes son más. Bueno. Y no solamente eso, que Daddy Yankee tiene seguidores de todas las clases sociales. Sí. Que gastan y que no gastan. Tú vas acá, la propósito. Bueno, lo puedo pensar. Yo párate una boleta que tengo él. Pues dámela. Pero ¿cuántas pendejadas en la farándola local? Debe haber una explicación para todo eso, ¿no es? ¿Quieres una explicación? Noticias que en vez de impactar o crear alguna reacción positiva en el mundo solo causan... Risa. Vamos a conocer la noticia pendeja del día. Entonces Daddy que la Torra la sacaron del aire. O sea, aparte de la suspensión, cuando ella logró regresar a la televisión, a Teleradio América, canal 45 y canal 12. Los canales 12 y 45. La dirección del canal decidió sacarla del aire a la Torra. O sea, la Torra no estaba al aire en su Instagram. La Torra, Salvador Holguín y muchos desaprensivos de la comunicación. Tienen también que bajarle un tono porque se ha convertido, no en libertad de expresión, sino en un libertinaje. Una falta de respeto. O sea, aquí te irrespetan al primer mandatario, aquí te irrespetan al jefe de la policía, aquí te irrespetan al presidente del Senado, aquí te irrespetan al procurador. Te le dicen mamita, mujercita, eso es de todo. Pero ven acá. Pero está bien que existe la libertad de expresión, pero hay libertinaje. Yo no apoyo la censura a los comunicadores, pero me dicen que la Torra en lo que están no viven, no está al aire. Eso es a propósito de su segmento, ¿qué tenemos? Mira ahí.